hola a todos y bienvenidos a la guardia dbm ya saben esta sección dentro del canal de bm informática donde les enseñamos otras opciones para que para poder usar el ordenador normalmente muchas de tipo cultural otras curiosas etcétera bien hoy como han visto en el título del vídeo les voy a enseñar algunos recursos para los aficionados a la historia a la geografía para que puedan aprender más cosas y se diviertan a la vez vamos a ver algunos juegos de geografía de historia algunos teses y básicamente para entrar más en el mundo de estas dos ciencias de una manera más amena que la que pueda ser leyendo un libro bien pues vamos a ver todas estas opciones bien y antes de empezar como siempre les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic a los que nos gusta la historia pues también nos gusta el tema de verme mapas antiguos y compararlos con los que tenemos hoy en día bien entonces yo les voy a mostrar una página que está muy bien porque podemos encontrar casi 70 mil mapas antiguos de diferentes partes del mundo no se han molestado en agrupar todo lo que hay por internet para que a los apasionados de la historia de los mapas pues podamos verlos compartirlos etcétera bien me voy a meter por internet y vamos a poner esta dirección que yo se la voy a dejar abajo bien esa sería y nos metemos en él bien entonces aquí pues nos viene un poco lo que es la página bien en inglés pero bueno es más o menos fácil de hacerla funcionar no se supone que yo va por aquí por las colecciones por ejemplo me meto por ésta y aquí tengo diferentes opciones de búsqueda tengo una que pone georeferences tengo otra que poner más range arts vamos a coger ésta por ejemplo podemos usar la que queramos vamos a suponer que aquí querría buscar yo por ejemplo nuevo méxico le doy ahí y el mensaje aquí a la derecha bueno aquí le daría final place que no le he dado estaría y aquí a la derecha me daría los mapas que tengo de esas zonas tengo una de 1967 de 1950 y así podría ir mirando de diferentes diferentes épocas para mirar cómo era el mapa en esa época entonces yo cojo ahora aquí le pincho uno de los mapas y me va a salir este mapa de la autopista shell de nuevo méxico le puede ir dando más grande para poder ir viéndolo y ver cómo era un mapa en esa época ahí tendríamos no tiene opciones de exportar bueno de comprar si nos interesaría etcétera si queremos hacer más búsquedas pues simplemente cerraríamos aquí y buscaríamos por aquí tenemos este es el google earth el google maps y luego otra serie de opciones que nos van dando en diferentes tipos de mapas no aquí tengo de lo que se llama de luna browsers que dice que es la primera opción para ver una mapas de colección colección de mapas porque tiene unas 30 mil imágenes pues lo mismo me podría meter por aquí y podría buscar una guía me salen algunos podría hacer una búsqueda también ahí y si quiero ver alguno de los que tengo por aquí pues podría coger por ejemplo este es un mapa de 1707 que aquí nos saldrá en un momento ahí le tenemos y cuando la rueda del ratón pues lo podemos ver más grandes etcétera mapamundi que lo hizo euler de entre 1707 y 1783 bien entonces otra opción más y como ven una página muy muy interesante bien hoy les voy a enseñar una página donde vamos a encontrar más de 180 mil imágenes gratuitas que realmente son documentos históricos y que hay desde mapas hasta pergaminos hasta diferentes cosas que las podemos ver los apasionados de la historia me estoy refiriendo a la parte pública de todos los documentos que tiene la biblioteca de nueva york bien entonces desde ya hace unos años pues se ha dejado esta parte pública para que la pueda explorar el que quiera bien entonces yo voy a ir a internet y voy a poner esta dirección y se la dejo debajo del vídeo como siempre y aquí ya nos explica un poco qué el 6 de enero del 2016 la biblioteca pública de nueva york digitalizó bueno tenía digitalizado más de 187 mil objetos o documentos imágenes y las hizo de dominio público entonces nosotros llegamos aquí es flor pues podemos entrar bien aquí cómo podemos buscar podemos buscar de varias maneras tenemos por siglos cuando si le digo aquí del siglo 11 pues ya me salga diferentes cosas de ese siglo yo puedo buscar aquí por algo en concreto no si por ejemplo de alguno de los que me sale aquí pues vemos que es una página de anotaciones musicales y texto que es perteneciente al siglo 11 aquí nos dice que es un manuscrito está creado entre 1100 y 1199 el autor etcétera etcétera y luego tengo opciones de descarga a más que a más calidad oa más oa menos calidad o también la podría comprar también sería una opción si estaríamos muy interesado en ella si volvemos para atrás pues vamos a tener aquí más siglos podemos buscar por géneros también aquí nos vendrían las vistas podemos buscar por colecciones y podemos buscar incluso por colores azul rojo verde naranja pero bueno lo más fácil suele ser meterte por siglos e investigar un poco por tu cuenta que es lo que interesaría por ejemplo si me meto aquí al siglo 17 pues yo aquí ya podría entrar por las colecciones por nombre o buscar aquí por ejemplo si le damos a esta por ejemplo pues vemos una proclama de un rey y que es de la zona de inglaterra y gales y así podríamos ir mirando todas hasta encontrar por lo que necesitamos como son gratuitas la podemos usar en cualquier tipo de publicación que nosotros hagamos siempre podemos mencionar de dónde la hemos sacado y no tendrían problemas problemas también podríamos usarla para temas académicos etcétera etcétera bien la y la pego yo les dejo las direcciones abajo como siempre debajo del vídeo y aquí me vengo a single player y le digo que quiero empezar un juego nuevo bien entonces aquí me saca una imagen que la verdad es que no tengo ni idea de dónde es bueno yo la puedo hacer más grande más pequeña por verla y ahora lo que yo tengo que pensar es saber basándome en lo que veo en el sol en el color de la hierba lo que sea pues intentar saber dónde estaba entonces yo aquí vamos a suponer que yo le voy a decir que esto estaba pues en sudamérica por ejemplo voy a elegir alguno de los países me vengo por aquí américa del sur y vamos a suponer que le digo que esto está en bolivia y yo pincho y luego le digo me de maigrest y entonces él me dice dónde está pues evidentemente no he acertado directamente me dice que está en corea del sur no perdón en japón entonces bueno no he acertado nada aquí me pone lo que me ha alejado sólo unos 17 mil kilómetros y pico si quiero jugar otra pues le doy y lo mismo me va sacando y yo iría mirando a ver dónde puede estar esta foto y a veces ahí si nos fijamos a veces pues en los vehículos o cosas que hay ahí pues a veces puede tener truco porque si por ejemplo me acerco a igual puedo medio ver la matrícula y entonces ese sería la el truquillo vamos a ver pues seguramente francia o suiza pero tampoco estoy seguro pues vamos a me voy a meter por aquí y entonces me iría a europa y voy a poner por ejemplo vamos a ver agrandar un poquito más el mapa para que me saque todos los países y le daríamos otro poco vale entonces aquí yo buscaría el país que yo quiero aquí suiza y le voy a dar meides y esto sería rumanía bueno no me alejado tanto como la última vez entonces así pues podemos ir jugando hasta ir viendo lo que acertamos o lo que no acertamos bien vamos a coger un segundo enlace que yo tengo por aquí que sería éste como les he dicho les dejo los enlaces debajo del vídeo le damos ahí y nos vamos a meter este se llama place spotting entonces aquí lo mismo pues aquí me sale un poco la imagen para yo intentar adivinar dónde podría estar esto aquí me da algunas pistas me dicen rw doble eco excel for asg pues bueno si alguien las pistas le pueden servir pues podrían podrían eso entonces yo podría ir malo igual que en el otro marcando donde yo quiero y luego ya pues me saldría si eso o no es bien y nos quedaría una tercera página que es ésta que es where in the world que lo mismo cojo la dirección la voy a pegar aquí y bueno aquí tengo varias opciones porque tengo viajes historia entretenimiento parques y naturaleza vamos a suponer que yo elijo ésta y le digo don vale y ahora que le digo ya te dice usa el ratón para mover la localización y cuando que cuando nosotros creamos que eso es correcto pues pinchamos en una de las tres opciones que tenemos 12 segundos para elegir la respuesta le digo play game y entonces aquí me sale pues me dice que es el gran cañón suiza o ningún oro que no sé dónde voy a poner suiza vale pues ya he acertado y aquí te explica un poco lo que es lo que es le doy otra vez siguiente ahora que me pone el gran cañón hawai o el mont blanc pues igual el gran cañón también he acertado y así yo iría jugando hasta ir poniendo un poco todo está parece yo creo que sería esta sería dover y así muy bien pues hasta aquí este vídeo tutorial como ven bastante chulo para aprender cosas de geografía mediante es muy simple yo me meto por internet y esta es la dirección que yo se la voy a dejar debajo del vídeo aquí tengo unos cuantos test digitales test historia universal 1 test historia universal 2 geografía historia general ciencias para el mundo lo que sea bien vamos a suponer que yo cojo este de historia universal parte 2 bien ahí estaría y luego tengo unos cuantos pues por ejemplo este me habláis el mundo comunista el mundo capitalista la unión europea vamos a suponer que yo quiero coger este por ejemplo el mundo de la actualidad de hoy jugar y ahí estaría entonces me dice esto sería como para primero de bachillerato dice la situación del planeta en la actualidad desde el punto de vista político económico social cultural vale le vamos a dar jugar dice el 11 de septiembre de 2001 una cadena de atentados terroristas se acabó con la vida de 3.000 personas en las torres gemelas qué organización estuvo detrás de esta acción pues bueno elegiríamos la que fuera y marcaríamos si acertamos pues seguimos siguiente no saldría otra tenemos un 2 por 1 tenemos 50% tenemos por si no la sabemos en eso y así iríamos jugando hasta terminar el texto muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy con este recurso que hay en internet para aprender diversas cosas sobre diversos temas como geografía historia geología economía y me parece bastante interesante tanto para pequeños como para grandes muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos semanalmente también les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les hago un pequeño repaso el canal se ven historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y finalmente el canal de biografías de ficción donde van a encontrar a diferentes personajes ficticios de los cuales hemos creado una biografía basándonos en los datos que teníamos a nuestro alcance como si hubiera vivido ese personaje ya pueden ser personajes de novela personajes de películas serie de televisión cómic e incluso videojuego y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal juego de sagas donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de pc desde las más antiguas de los primeros peces hasta las más nuevas con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y como les digo pues desde las más antiguas de los primeros peces incluso de ms2 pero solo en tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo un saludo